Del cielo abandado, la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. En Lourdes de Francia su trono ficou. La reina del cielo, la Madre de Dios. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Un largo rosario que el cielo ladró. Sostiene sus manos más duras del sol. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Son siempre los niños y manden su amor. Y allá ven la vida. Solo llamo yo. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. De luz rodeada y eterno esplendor, La reina del cielo, la reina del cielo. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. 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 seres queridos a nuestra familia a tu alma a nuestro mundo en total por eso mismo bueno te invito a que entres en esta oración hagas con fervor este rosario para que ayudes a tus seres queridos los que están aquí y los que están entrando al cielo por eso mismo bueno pues los invito a que nos unamos a las siguientes peticiones para que el señor toque corazones este ayude a los familiares que pierden sus a sus seres queridos pero tenemos peticiones especiales por el padre el eterno descanso del padre víctor alonso lópez tinajero por la salud del cardenal andrés rodríguez de honduras por el doctor walter barmaceda por el eterno descanso de luis chon rocha y también por el monseñor gallardo rocha garcía que era obispo emérito de tampico que falleció por luis fernando acevedo mendoza por héctor pérez e hijo por guillermo pérez lópez y su esposa por su salud por la salud del cardenal juan sandoval íñiguez por el eterno descanso de pedro bueno soto por la salud del licenciado radillo por la salud de carina rubio te mando un fuerte abrazo cari juan por juan antonio mejía su salud por el padre emmanuel cueto ramos y por jorge hernández aguilar el eterno descanso por el eterno descanso de josefina cruz el eterno descanso de miguel ángel martínez por cáncer por el eterno descanso del padre elis fernando rosco espinoza por el eterno descanso de miguel ángel martínez flores por el padre antonio flores flores por el diácono antonio flores flores y bueno pues ponemos todas sus intenciones pónganlas allí en el chat y ténganlo por seguro que nuestra madre santísima tomará todo lo que ustedes le están pidiendo pero hoy más que nunca te pido que no pierdas la fe que mantengas tu esperanza que no dejes que el demonio de la depresión llegue a tu hogar sino al contrario mantente en fe y visualízate como estás viendo al tío de juan diego esta es la imagen de la quinta aparición guadalimana y ven cómo llega nuestra madre tú ábrele las manos y dile soy todo tuyo maría porque tú me llevas a jesús por eso mismo te invito te invito a que visualices a tus seres queridos que están convalecientes o que se fueron al cielo eso es lo que les sucedió mamita maría vino por ellos y se los llevó entonces bueno pues vamos iniciando nuestro santo rosario con mucho fervor este poniendo todas sus intenciones y por favor les pido un favor hagan difusión del rosario porque porque andamos restringidos con facebook este ustedes pueden poner compartir y pueden compartir a sus seres queridos a sus familiares o a sus grupos mientras más seamos rezando rosario más serán la fuerza y hoy en este momento te digo algo estamos celebrando a nuestra señora de lourdes y nuestra señora de lourdes es salud de los enfermos entonces bueno pues vamos pidiendo la intercesión por todos nuestros enfermitos para que toquen corazones y llegue esta gracia por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios mío me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno dame tu santa gracia para no ofenderte más amén recordamos a nuestra madre una promesa que ya nunca ha fallado acuérdate oh piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que a ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio hayan sido abandonados de ti animados con esta confianza a ti también acudimos nos atrevemos a implorarte a pesar del peso de nuestros pecados oh madre del verbo no desatiendas nuestras súplicas antes bien acógelas benignamente amén iniciamos nuestro cenáculo invitando a nuestra madre santísima para que ella ore con nosotros por nosotros y en nosotros en espera de la venida de dios nuestro señor también le pedimos a nuestra madre santísima interceda con su santísimo esposo el espíritu santo para que venga a sacarnos de este profundo abismo de miserias en que ha caído toda la humanidad venga a darnos esa luz que tanto necesitamos porque está el mundo en tinieblas en una oscuridad espantosa por el pecado principalmente el pecado de soberbia de asesinato porque como están asesinando los bebecitos en el vientre de la madre vamos a pedirle que renueve la faz de la tierra ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa que te llama ven oh espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa que te llama ven oh espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa que te llama también nos unimos espiritualmente a todos los ángeles a todos los santos y a las benditas ánimas del santo purgatorio para implorar todos juntos la gracia de la sanación liberación conversión y salvación de toda la humanidad también nos unimos a nuestra iglesia militante principalmente a todas las personas que están rezando el santo rosario o lo van a rezar o ya lo rezaron para ofrecerte madre santísima esta fuerte y poderosa cadena de oración para que ates a satanás y a todos sus secuaces y los dejes ciegos sordos mudos y paralíticos y los mandes a lo más profundo del laberno y nunca jamás los dejes salir de ahí ave 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 maría ave 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 maría hoy tenemos los misterios luminosos primer misterio recordemos el bautismo de jesús en el jordán jesucristo se hace en todo iguales a nosotros los creyentes menos en el pecado sin embargo cristo quiso ser bautizado para santificar el agua y con ella purificarnos del pecado original y así ser hijos de dios por el bautismo padre no padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén yo me vacuno contra el covid con la sangre preciosísima de nuestro señor jesucristo amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua de las puertas del infierno libra señor sus almas descansen en paz así sea señor si con tu sangre preciosa las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman ave 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 maría ave 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 maría madre nuestra te rogamos por todos los médicos enfermeras y enfermeros y todos los camilleros profesionales de la salud quienes como tú al aceptar la vocación de la medicina decidieron servir a los enfermos haciendo de su profesión no sólo un medio de sustento material sino también un verdadero servicio de amor al que sufre sosténdose en generosidad y en su valioso servicio acrecentando su amor por los enfermos y protegiéndolos de todos los peligros amén segundo misterio la visita de maría santísima la manifestación pública del milagro en las bodas de cana perdón cristo convive con su madre en las bodas de cana la virgen nuestra madre es gran intercesora pidiéndole a su hijo jesús hacer un milagro convirtiendo el agua en vino para alegrar el corazón de los invitados padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como él en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén yo me vacuno contra el covid con la sangre preciosísima de nuestro señor jesucristo amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua de las puertas del infierno libra señor sus almas descansen en paz así sea señor si con tu sangre preciosa las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dios mío yo creo adoro espero y los amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman ave 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 maría ave 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 maría madre nuestra nos dices a jesús en belén dádnoslo hoy de nuevo esta humanidad herida necesita de su señor y redentor porque él es el señor del tiempo y de la historia nuestra vida está en sus manos que venga a sanar a todos los enfermos de cuerpo y de alma que venga a consolar a los afectados por el coronavirus y por muchas otras enfermedades que venga a dar paz y confianza a quienes viven atemorizados enfermos por su egoísmo amén padre no es tercer misterio luminoso la proclamación de la llegada del reino y llamada a la conversión jesús obedece a su padre y proclama la llegada del reino de dios enseñando a toda la gente para que todos se bauticen y vivan en un reino de amor de perdón y de ayuda mutua a sus semejantes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rea señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén yo me vacuno contra el covid con la sangre preciosísima de nuestro señor jesucristo amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua de las puertas del infierno libra señor sus almas descansen en paz así sea señor si con tu sangre preciosa las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman ave 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 maría ave 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 maría santa madre nuestra en la cruz nos recibiste como a hijos tuyos y desde entonces no dejas de procurarnos con tu amor y con tu auxilio hoy te pedimos que escuches el grito de esta humanidad que sufre y por los méritos del hijo que acompañaste en la cruz haz que el señor sane las heridas de esta pandemia abierto que no son solo las de la enfermedad también de las terribles consecuencias que generen las familias por las crisis económicas y sociales y por el desconsuelo de mirar un futuro incierto cuarto misterio recordemos la transfiguración de nuestro señor jesucristo en el monte tabor jesucristo se transfigura en el monte tabor para enseñar a sus discípulos que todo lo que iba a sufrir en su pasión y muerte terminaría en la resurrección y para que no se escandalizaran del sufrimiento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como él en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén yo me vacuno contra el covid con la sangre preciosísima de nuestro señor jesucristo amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua de las puertas del infierno libra señor sus almas descansen en paz así sea señor si con tu sangre preciosa las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman ave 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 maría maría santísima muchos son los que han sufrido la muerte a causa del coronavirus y muchos son los que lloran queremos pedirte por ellos que la luz de la resurrección sostenga la esperanza de los que han perdido a un ser querido y crezcan en la fe de que el señor vencedor de la muerte y que ha dado la vida por todos un día los llamará de nuevo a la vida para poder reunirnos todos en las bodas del cordero y a los difuntos acompáñanos al lugar del consuelo de la luz y de la paz quinto misterio la institución de la eucaristía en el cenáculo jesucristo dona todos sus sufrimientos y muerte por cada uno de los humanos y se deja triunfar triturar y matar para darnos vida en abundancia y por su gran amor quiere quedarse en el sacramento de la eucaristía para la salvación de quien come y bebe su cuerpo y sangre para darnos vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo santa maría madre de dios llena eres de gracia el señor es contigo santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Yo me vacuno contra el COVID, con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra al Señor sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que la perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave, ave María. María Santísima, el que te asoció en su obra redentora en esta vida, ahora te lleva con él al cielo, anticipando en ti la gloria que nos espera. Ruega ante él por todos los que colaboran con Dios en la obra de su amor. Ruega por las personas que en sus distintos servicios a nuestra sociedad siguen trabajando para que la mayoría pueda guardarse en su casa. Protégelos con tu manto bendito, librándolos de todos los peligros y premia a su generosidad. Amén. Oh soberano santuario sagrario del Verbo Eterno. Libra, Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, órgenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad en nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espiritual, paso digno de honor. Paso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, salud de los enfermos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los confesores, reina de los vírgenes, reina de los mártires, reina por nosotros, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina de todas las naciones del mundo, reina de los santísimo rosario, reina de la paz, reina de las familias, reina de los mexicanos, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección, oh Virgen María de Guadalupe, Ruega por nosotros, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos, y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de una forma que llene el alma, Sostén a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de sus seres queridos, y que se encuentran enfermas, infunde confianza a quienes viven con el temor de un futuro incierto, y de las consecuencias de la economía y del trabajo, Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia, que esta dura prueba termine, y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanzas y de paz, como en Cana, interceda ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias, de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza, Protege a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, al personal sanitario, y a los voluntarios que en este periodo de emergencia, combaten en primera línea, y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas, Acompaña su heroico esfuerzo, concedeles fuerza, bondad y salud, bendícelos, Madre mía, Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos, Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas, y se venza este virus, Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría y diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, Planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance, con un espíritu de solidaridad, Santa María de Guadalupe, Toca las conciencias de las grandes sumas de dinero, que utilizadas para la implementación y perfeccionamiento de armamentos, sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuros catástrofes similares, Madre amadísima, Acrescente en el mundo el sentido de pertenencia a una gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con el Espíritu Santo nos solidaricemos, salgamos en la ayuda a las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria, Anima la firmeza de la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración, Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible pandemia, Y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad, nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, Oh clementísima, oh piadosísima, oh dulce siempre Virgen María, amén. Ahora les voy a pedir un favor, estamos en una fecha muy especial, es un día mariano, hay tres advocaciones marianas reconocidas, Una de ellas es Nuestra Señora de Lourdes, hoy en este día queremos acudir al auxilio de la vocación de Nuestra Señora de Lourdes como salud de los enfermos, Y vamos a repetir esta oración invocando la salud para nuestras familias, para nuestros amigos y para el mundo entero, Vamos a repetir después de mí, oh amabilísima Virgen de Lourdes, oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenas de aflicción, llenos de aflicción, Y con lágrimas fluyendo en los ojos, y con lágrimas fluyendo en los ojos, acudimos en las horas más amargas, Acudimos en las horas más amargas, de esta pandemia, de esta pandemia, a tu maternal corazón, A tu maternal corazón, para que derrames a manos llenas, para que derrames a manos llenas, El tesoro de tu misericordia sobre nosotros, indignos somos, pues nuestros pecados, que nos escuches, Pero acuérdate, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a ti, Han sido abandonados, han sido abandonados, Madre tierna, Madre tierna, Madre bondadosa, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Madre dulcísima, ya que Dios obra, ya que Dios obra, por tu mano, por tu mano, curaciones, Curaciones, sin cuento en las grutas prodigiosas de Lourdes, sin cuento prodigiosas de Lourdes, Sanando tantas víctimas del dolor, Sanando tantas víctimas del dolor, Guarda también, guarda también, Una mirada de bendición, Una mirada de bendición, Para nuestros enfermos, Para nuestros enfermos, De COVID, De COVID, Y de otras enfermedades, Y de otras enfermedades, Alcánzale de vuestro divino Hijo, Alcanza de vuestro divino Hijo, La deseada salud, La deseada salud, Si ha de ser para la mayor gloria de Dios, Si ha de ser para la mayor gloria de Dios, Pero mucho más, Pero mucho más, Alcanzarnos, Alcanzarnos, A todos, A todos, El perdón, El perdón, De nuestros pecados, De nuestros pecados, Paciencia, Paciencia, Y resignación, Y resignación, En los sufrimientos, En los sufrimientos, Y sobre todo, Y sobre todo, Un amor grande, Un amor grande, Y eterno, Y eterno, A nuestro Dios, A nuestro Dios, Prisioneros por nosotros, Prisionero por nosotros, En los agrarios, En los agrarios, Amén, Amén, Virgen de Lourdes, Virgen de Lourdes, Rogad por nosotros, Rogad por nosotros, Consuelo de los afligidos, Rogad por nosotros, Salud de los enfermos, Rogad por nosotros, Y ahora, Terminando esta oración, Vamos a pedir, Urgentemente, Por las personas, Que están agonizando, En este momento, Nos exigen, Este momento, Que cuando ahorita, No hay tantos sacerdotes, Que no puedan darles, La acción, De protección, Pidamos al Señor, Que los ayude, Por eso mismo, Pidamos a nuestra hermana, Y a nuestros hermanos, Moribundos, Por ellos, Por la misericordia de Dios, Y la confianza en Cristo, Vamos a repetir, Estas palabras, Oh misericordiosísimo Jesús, Oh misericordiosísimo Jesús, Abrazado en ardiente amor, De las almas, Abrazado en ardiente amor, Por las almas, Te suplicamos, Te suplicamos, Por las agonías, De tu sacratísimo corazón, Por las agonías, De tu sacratísimo corazón, Y los dolores de nuestra inmaculada Virgen María de Guadalupe, Y los dolores de tu inmaculada Virgen María de Guadalupe, Que laves en tu sangre, Que laves en tu sangre, A todos los pecadores, A todos los pecadores, De la tierra, De la tierra, Que están en agonía, Que están en agonía, Y tienen, Y tienen, Hoy que morir, Hoy que morir, Amén, Amén, Corazón agonizante de Jesús, Corazón agonizante de Jesús, Tened misericordia de los moribundos, Tened misericordia de los moribundos, Jesús hijo de Dios, Jesús hijo de Dios, Ten misericordia de mí, Ten misericordia de mí, Que soy un pecador, Que soy un pecador, Bien, Ahorita vamos a acudir al auxilio de nuestros ángeles, Este, Nuestra corte celestial, Ya que estamos en plena guerra, El enemigo, Está, Arrebatando muchísimas almas, Que no estaban en gracia, Pero con la gracia, Santificante de la sangre preciosa, De nuestro Señor, Y con el manto de nuestra madre santísima, Y el auxilio de los ángeles, Y arcángeles, Porque vamos a pedir la ayuda, A San Miguel, Que es el jefe de la milicia celestial, Para que mande, Todas las legiones necesarias, Para, Sobre, Poner, La fuerza de Dios, Sobre estos malvados, Que están, En estas tierras, También, Pedimos a San Rafael, En la medicina de Dios, Para que nos ayude a encontrar, La solución necesaria, Para la salvación, De nuestro cuerpo, Nuestra salud, Y, Bueno, Pues también pedimos a San Gabriel, Para que podamos ser evangelizadores, Para que en este momento, No nos acobardemos, Metiéndonos en refugio, Sino que vayamos, Y hagamos la diferencia, De llevar el mensaje, De la palabra de Dios, A los que están desesperados, A los que perdieron un ser querido, A esas personas, Que están moribundas, Ahí tenemos que estar, En ese momento, Por eso mismo, Pidámosle, Con la oración, De San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha, Sé nuestro amparo, Ante la perversidad, Y acechanzas del demonio, Que Dios manifieste, Sobre él su poder, Es nuestra humilde súplica, Y tú, Oh príncipe, De la milicia celestial, Con el divino poder, Que Dios te ha conferido, Arroja al infierno, A Satanás, Y a los demás, Espíritus malignos, Que vagan por el mundo, Para la perdición, De las almas, Amén. También oremos, Por los ángeles, Custodios de toda la humanidad, Principalmente, De los moribundos, Para pedir, Humildemente, Que ellos, Que están cerca de Dios, Supliquen, Por la salvación, De las almas, A ellos encomendadas, Y vamos a hacer, Esta oración, A los ángeles, Custodios, De toda la humanidad, Con esta oración, Tan sencilla, Que nos enseñaron, Desde niños, Pero muy poderosa, Angelito de mi guarda, Mi dulce compañía, No me desampares, Ni de noche, Ni de día, Hasta que entregue, Mi alma, A Jesús, José, José y María, Bien, Pues vamos a consagrarnos, A nuestra madre santísima, Diciendo esta, Pequeña oración, Contigo voy virgen pura, Contigo voy virgen pura, Y en tu poder voy confiado, Y en tu poder voy confiado, Pues yendo de ti amparado, Pues yendo de ti amparado, Mi vida estará segura, Mi vida estará segura, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino, Madre del Verbo Divino, Danos tu bendición, Danos tu bendición, Y guíanos siempre por el buen camino, Y guíanos siempre por el buen camino, Dulce madre, Dulce madre, No te alejes, No te alejes, Tu vista de mí no apartes, Tu vista de mí no apartes, Ven conmigo a todas partes, Ven conmigo a todas partes, Y solos nunca nos dejes, Y solos nunca nos dejes, Ya que nos proteges tanto, Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti, y en prueba de mi filial afecto, me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición Tuya. Amén. Bueno, pues ya terminando este Santo Rosario, les quiero pedir un favorzote. Mantengámonos continuamente orando el Santo Rosario. Les recuerdo que nosotros nos unimos en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México, para que ustedes vayan programándose. Yo sé que a las 8 de la noche ya casi nadie está fuera de nuestras casas, pues es el momento de rezar y pedir misericordia al Señor, porque hicimos muchas cosas que no teníamos que hacer. Ahora, bueno, pues también les quiero pedir un favor, este, ya que tenemos problemas con Facebook, necesitamos que se suscriban a la página de YouTube para tener plan B, sí, este, en YouTube está nombre mío, mi nombre es Juan Tadeo Pun León, este, pongan suscribir para que podamos cumplir los mil lugares que, que, que nos pide este YouTube. También los invito a que entren a nuestra página de, de Misión Guadalupana para el Mundo, hay muchísimas cosas, nos pueden ayudar en nuestra tienda virtual para sostener todas estas transmisiones y nos ayuden a continuar con esta evangelización. Pero, bueno, yo quiero regalarles algo este día, este día de Nuestra Señora de Lourdes, es una música, esta es una música, no es la Estela Maris que siempre lo hago, ahora vamos a escuchar el Ave María, pero en la, en el idioma de Jesús y de María, el arameo. Cuando escuchen esta oración, este rosario, o mejor dicho, esta Ave María, van a sentir un bálsamo de amor y de bendición impresionante en su casa. Dejen que el Señor se impregne y que Nuestra Madre Santísima entre triunfante a tu casa, que expulse todo lo negativo, todo lo malo, todos tus miedos, todas tus depresiones, porque el Señor está aquí y está dispuesto a luchar contigo. Pero tienes que luchar junto con Jesús y María, por favor, no pierdas en la órbita, estás de la mano del Señor y Nuestra Madre está dispuesta a todo por ti. Disfruta esta hermosa canción. 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 Disfruta esta hermosa canción.